y así que siempre preguntamos dónde somos del sur para que hay alguna duda con mucho respeto a las demás portugues nosotros somos de dónde del sur Un poquito de flor, un poquito de santunga, dímelo, dímelo, flor. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Ay, Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, 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 santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Santunga que tú me pides, santunga te vengo a dar, santunga traigo del sur para ponerte a gozar. Para ponerte a gozar Siga y mira que campeona Con tanto de suena que a él Mi movimiento es tu casa Y con tu regaño va San nunca que tú me pides San nunca te vengo a dar San nunca traigo del sur Para ponerte a gozar Aquí llegué repartiendo Dame tu gato y para Y dame el sitio del sur Para ponerte a gozar la mano San nunca que tú me pides San nunca te vengo a dar San nunca traigo del sur Para ponerte a gozar Este sur corre por mis panas Este sabor fue verde Me la entregaron directo No me ponga guarare San nunca que tú me pides San nunca te vengo a dar San nunca traigo del sur Para ponerte a gozar Aquí llegué repartiendo Dame tu gato y para Y dame el sitio del sur Para ponerte a gozar la mano San nunca que tú me pides San nunca te vengo a dar San nunca traigo del sur Para ponerte a gozar San nunca que tú me pides San nunca te vengo a dar San nunca traigo del sur Para ponerte a gozar Muchas gracias por ese aplauso San nunca traigo del sur San nunca traigo del sur Sal nunca traigo del sur ¡Gracias!